Los valores en el arte latinoamericano, que cada país no tiene un estándar de valores para cotizar la obra. Si alguien está interesado en un artista específico, pues, si la obra le gusta es lo primero que la obra le debe de gustar. Ahora, si debe de comprarla por el valor que ahí dice, esa persona no tiene la posibilidad de saber si realmente es el precio de esa obra. Y era lo que el señor preguntaba. Mientras que en los países latinoamericanos no tengamos precisamente esa pequeña llavecita para saber si realmente la obra vale lo que es el precio que se está vendiendo. Estamos hablando, o posiblemente me habré equivocado, porque no estamos hablando de artistas ya establecidos. Un artista ya establecido, tiene sus precios en todas partes, y puede perfectamente poner en art price, en lista de precios, a culano de tal, y te va a parecer que en la última subasta que tuvo, que participó, su obra se vendió en tanto. O sea, ya tiene un parámetro ahí. A lo que él se refiere es artistas jóvenes. No sé si se habrán reído de eso, pero como yo lo entiendo, es artistas que no son nadie, o que no tienen un nombre conocido. ¿Cómo tú realmente sabes si esa persona vale tanto? Ahora, en América Latina hay muchos artistas cotizados, que venden en la cultura latina, no tienen las oportunidades que posiblemente tengamos nosotros aquí, de que si no vendemos, bueno, pues nos vamos a trabajar, que aquí aparece un trabajo y nos podemos sostener. Bueno, en América Latina, los artistas que quieran asumir ese compromiso, yo es un compromiso que yo asumí hace tres años, de dedicarme solamente a la pintura, yo tengo más de 20 años pintando, sí, yo soy un artista de más de 20 años pintando, pero hace tres, apenas dejé el trabajo que tenía y me dediqué 100% a esto, bajo el compromiso de que yo tendría que asumir cualquier circunstancia que se me presentaron, hace 20 años, pero en América Latina no hay igual, es así, hay que ponérselo en el lugar de ellos, de muchos artistas que venden su obra a un precio y de repente necesitan pagar la renta, lo que sea, y es la realidad, lamentablemente, y por eso precisamente es que no hay una credibilidad en el arte latinoamericano en específico, de que posiblemente en el mercado americano, los americanos van a Cuba a comprar arte, porque la encuentran más económica que comprándola aquí, o van a Santo Domingo, por ejemplo, en Puerto Rico, que es prácticamente un estado norteamericano, yo tengo un galerista allá, y fue una señora dominicana, y compró dos piezas mías en Puerto Rico, desde que ella supo que yo era dominicana, ella salió corriendo a Santo Domingo, a buscarme, porque ella jugaba que ella le iba a conseguir más económica la obra, y no me encontró, porque yo no estaba allá, pero desde Santo Domingo me llamaron, para que yo me enviara dos piezas, porque había una señora que quiera comprarla, pero cuando ellos vieron mis precios, y que ellos no se vienen, pero no tienen ganancias, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, cuando el que sea, norteamericano, europeo, lo que sea, se da cuenta que puede conseguir una obra mucho más económica, comprándosela directamente al artista en otros países, y que ese mismo artista, que cuando viaja a Estados Unidos, piensa que porque está en Estados Unidos, la va a vender diez veces más la obra. Pues, ahí definitivamente que puede suceder. Ahora, si el americano que compró la obra, lo conoce, lo que sea, pues va a decir, o también puede suceder que la persona diga, pero ¿por qué yo voy a comprar esto en diez mil dólares? Déjame ver quién es. Se mete la computadora, o pasan tu domingo, y cuando ve que allá lo que aquí le va a vender diez mil dólares, le están robando quinientos dólares, entonces, ¿qué credibilidad tú crees que es? Y ese es el problema que está pasando con el arte. Ahora, los artistas que ya están establecidos, no tienen ningún problema. Y los artistas latinoamericanos que viven en Estados Unidos, que no tienen precios establecidos, pues pueden llegar a tener los precios de artistas ya más establecidos, porque viven en Estados Unidos, no tienen que venderse, o no que venderse, sino que regalar su oro. Y también hay que asumir ese compromiso de, yo estoy dispuesto a lo que sea, pero mi obra se mantiene a este valor. Es un poco complicado, no todo el mundo está dispuesto a hacer compromiso. Gracias. Gracias.